Mi nombre es Carlos Roberto Jaime González, soy doctor en Ciencias de la Computación y estoy adscrito al Departamento de Tecnologías de la Información aquí en la UAM Cajimalpa. En los últimos años, mis intereses de investigación han estado centrados en cómo la computación apoya o puede apoyar a los procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos. Desde la educación básica hasta la educación superior. He estado involucrado en diversos proyectos en donde el resultado han sido sistemas y aplicaciones web y para dispositivos móviles, en donde se ha buscado que apoyen o complementen algunos de los temas de materias ya muy particulares desde la primaria hasta lo que es la universidad. Algunos ejemplos de estos sistemas tienen que ver con, por ejemplo, la generación o herramientas para generar diferentes tipos de diagramas, visualización gráfica de ejecución de código, tutoriales interactivos para diferentes materias que tienen que ver con programación. También se han generado, por ejemplo, sistemas web y aplicaciones móviles para la enseñanza y la práctica de lenguas indígenas. Los tipos de proyectos que considero pudiera colaborar y asesorar tienen que ver justamente con esto, con la innovación educativa. Y algunos ejemplos podrían ser ambientes de aprendizaje donde las tres líneas que tenemos en el posgrado pudieran colaborar, cursos en línea, aplicaciones que tengan que ver con educación a distancia y cualquier aplicación que tenga que ver con la aplicación de innovación educativa para los procesos de enseñanza-aprendizaje.